Siguiente Pony Siguiente Pony Maestra, ¿puedo escoger mi desayuno? Un desayuno especial, claro, valenciado y rico No, escogí el desayuno que todos Ah, ok Siguiente Siguiente Todo está bien Qué asco, no quiero comer esto ¿Por qué? Yo soy de clase, debo comer algo más que una simple ensaladita Maestra, ¿en serio? Mira, no puedo exigir nada sobre saliente Está bien que seas una pola inteligente y buena Pero no te puedo servir todo lo que quieres Así que tendrás que comértelo ¿Entendiste, Pink? Entendido Me voy Está horrible Adiós, mejor me voy Puedes bajar, Elizabeth No tengo de comer, ¿entiendes? La comida en esta escuela es horrible Hola, amiga Vámonos, Ranky ¿Por qué siempre? Bueno, al menos alcancé a cooperar algo de comida fina Sé que no te eres muy exigente en toda la comida Pero come tan siquiera ¿Qué? ¿Quieres que vaya a la cooperativa por una sopa de tres guisos? ¿En serio? No No me hagas esa cara No No Ay, voy No me tardo Quédate aquí Maestra Maestra, ¿me puedo dar una sopa de tres guisos para Angel? Ah, no te puedo dar nada Ya comiste Pero maestra, Angel es un conejo Ardilla Y Angel no está aquí Maestra, por favor Está bien, Pink Pero si me vuelves a decepcionar y mentir Vas a ver las consecuencias No voy a creer más en ti Está bien Ve a la cooperativa Allá está Voy Maestra, muchas gracias Ya tengo la comida Ah, sí Por fin la Angel va a poder comer Angel, ya llegué por tu comida Espero que esta vez le quieras comer Ah, ok Aquí está tu comida Ya, en paz Tranquilo ¿Quieres que aún te la sirve en la coca, no? Al parecer esto te gustó Bueno, ahora vamos a entregar el plato Vámonos, Angel 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 Ahora hay que mirar el atardecer, a ver qué tan hermoso es. Ah, sí, ya me la hume empieza. Clases de matemáticas. Un momento, clases de matemáticas, ¿no? Es momento de darla a dormirnos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En Yol, acomódate. Ah, claro, tú duermes ahí. En Yol, te quiero. Buenas noches. Buenas noches.